El algoritmo que multiplica los VNB Quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has intentado invertir en un proyecto de capital de riesgo, pero no obtuviste las ganancias esperadas? ¿O siempre que inviertes en criptomonedas, no multiplicas tu dinero? ¿Te parece que los algoritmos de estos proyectos están mal formulados y por eso pierdes lo invertido? Sí, todo esto nos pasó a nosotros, y por eso, con suficiente investigación y trabajo, descubrimos en qué se equivocan la mayoría de los proyectos de staking y minería de criptomonedas, los cuales nacen y mueren muy rápidamente, dejando sus pérdidas a la mayoría de sus inversionistas. En este corto video, aprenderás exactamente lo que hicimos para desbloquear el algoritmo y lograr que la inversión se multiplique. Son los más bajos riesgos posibles. El proyecto lleva por nombre el BNB Beast, una fusión entre un staking y un minero digital, que como su nombre lo indica, trabaja con la criptomoneda BNB. Después de que su creador, un exitoso empresario digital que lleva por nombre Newman Pérez, descubrió el algoritmo que multiplica esta cripto, lo puso en práctica en este proyecto, y rápidamente, las personas comenzaron a invertir y a ganar entre un 10 y un 13% diario. Newman y su equipo de desarrolladores de varias regiones del mundo consiguieron la estrategia para que el proyecto sea de larga durabilidad en el tiempo, manteniendo ganancias estables y liquidez en constante aumento. Y más allá, el BNB Beast, en sus primeros 70 días, superó los 200 BNB en liquidez, y según expertos, se perfila al millón de dólares en pocos meses. Además, su CEO dice estar completamente seguro de que durará más de un año dando ganancias. Para muchos expertos e inversionistas digitales, esto se trata del proyecto de mayor confiabilidad del momento. Junto con otros proyectos de Newman-Pérez, este está considerado como uno de los más seguros. Para ganar dinero con el BNB Beast, no importa de qué parte del mundo seas, o si eres arquitecto, contador, comunicador, abogado o albañil, el sistema se adapta perfectamente a todas las personas que posean un teléfono móvil y ganas de multiplicar sus finanzas. Lo mejor es que las personas que invierten no están obligadas a buscar a otros inversionistas, sino que por su solo esfuerzo, trabajo y reinversión, pueden llegar al éxito sin necesidad de otros factores externos. Esta es la cuenta de Newman, que en los primeros 70 días pasó de ganar 30 dólares diarios a más de 1.500 por día, solo con esta cuenta. Claro que para ello invirtió gran parte de su tiempo y dinero al darse cuenta de que su algoritmo era libre de errores. Y es que durante muchos años, Newman-Pérez trabajó para crear este algoritmo. Este empresario de origen venezolano en el último año se ha convertido en el trader verificado más poderoso del país y uno de los principales referentes del mundo, además de ser asesor de proyectos digitales de alto riesgo. Posee una de las comunidades de inversionistas más grandes de América Latina, tan poderosa que a diario mueven miles de dólares y viralizan proyectos de staking, NFT y minería digital de la noche a la mañana. Por años, Newman vio como miles de proyectos de staking y minería entraban y salían de la noche a la mañana y se hundían, dejando pérdidas y desánimo en las personas. Por ello trabajó arduamente hasta llegar al secreto que tiene BNB Beards. Este algoritmo que trabaja por sí solo asegura las ganancias de los inversionistas y resguarda la liquidez del contrato para evitar que el proyecto muera en el tiempo. La forma de invertir es fácil y segura, a través del Metamax, y genera el 10% diario de la inversión, mientras que dure el mismo, pero con la reinversión automática de los proyectos pueden generar ganancias ilimitadas a quienes permanezcan en ellos. En el caso del BNB Beards, las personas pueden ganar hasta el 13% diario si trabajan con el link de referidos. Entra ya desde el link que te dejaremos aquí en el video y comienza a ganar desde ya. Y si no sabes cómo invertir o eres nuevo en esto de los staking, solo ponte en contacto con nosotros y nuestro equipo de expertos te asesorará de manera gratuita. Con el BNB Beards y su algoritmo inteligente, estás destinado a ganar.